Latinoamérica está plagado de historias, mitos, leyendas y cuentos, realidades, todas ellas impregnadas de un misticismo, magia y por supuesto, terror. Durante mucho tiempo ha sido un continente embrujado, y con sus historias aterradoras y culturas milenarias, no es de extrañar que, casi todas las ciudades, pueblos y carreteras compartan en abundancia historias fantasmales de espectros y cosas que hacen ruidos por la noche, como el espíritu que está a punto de tocar tu puerta. De las casas de campo, los edificios y los pueblos escondidos, hasta los páramos y lugares abandonados, donde se pueden encontrar historias que pocos conocen, pero hoy, serán contadas por primera vez, en todo YouTube. ¿Estás preparado? Yo soy, el documentalista, y esto es, Pánico Nocturno, tres historias espeluznantes de terror. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la perdedad, que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Número 1. Entiérrame en Guatemala. México. La Colonia Doctores es un barrio y una zona de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, cuyas calles albergan la leyenda de una calavera. Un cráneo, que llora por las noches. La historia cuenta que, Don Juan Pineda, regresó a casa después de vender nieve por las calles del centro de la ciudad. Él, tenía un ayudante, guatemalteco, que, desafortunadamente, moriría esa noche. Víctima de un asalto a mano armada, había tratado de defenderse y, lamentablemente, el arma disparó una bala, que lo hirió fatalmente. El ladrón, huyó de la escena y, Don Juan Pineda, quedó junto al cuerpo convaleciente de su fiel ayudante, que, entre sangre y falta de aire, apenas pudo pronunciar algunas palabras. Su única petición fue que su cuerpo fuera devuelto a su país de origen. Luego de decir esto, murió. Don Juan Pineda, no supo qué hacer. En realidad, no tenía dinero suficiente para llevar el cuerpo de su ayudante hasta Guatemala. Así es que, enterró al hombre en el Cementerio San José, justo en el centro de la Ciudad de México. Después, la gente del barrio y Don Juan Pineda se vieron acosados por la mala suerte, y cuando el pobre viejo regresaba por las noches a su casa, podía escuchar gritos espectrales por las calles donde transitaba. La casa de Don Juan Pineda se vio luego acosada por el traqueteo de ventanas, portazos y voces que le decían, ¡Entiérrame en Guatemala! Don Juan Pineda se vio entonces obligado a exhumar el cuerpo de su difunto ayudante, pero no lo envió a Guatemala, sino que hizo lo que una bruja le ordenó, lo llevó a su casa y quemó el cuerpo. Dicen que todo el cuerpo desapareció, excepto el cráneo, que hablaba cada vez que alguien intentaba sacarlo, diciendo, ¡Entiérrenme en Guatemala! La gente dice que Don Juan Pineda tomó el cráneo y lo enterró en algún lugar del centro de la Ciudad de México, y que si algún día alguien lo encuentra, el cráneo volverá a emitir sus aterradoras palabras, y un destino terrible, caerá sobre él. Número 2 La cárcel de los fantasmas Los Ángeles, Estados Unidos Por los pasillos de la institución penitenciaria federal en la terminal de Island, en la ciudad de Los Ángeles, California, se cuenta una espeluznante historia que aterroriza a todos los nuevos inquilinos. Se cuenta que hace mucho tiempo, antes de que existiera la prisión, hubo unos hombres que, al parecer, se encontraban huyendo de la ley. Habían robado mucho dinero y secuestrado a la hija de un importante hombre de negocios. Pero la suerte no les favoreció. Uno de ellos, el líder de la banda, comenzó a violar a la mujer secuestrada. Esta, al negarse y luchar contra su agresor, le mordió en el cuello, perforándole la vena yugular, causándole la muerte. Los demás hombres, al ver lo sucedido, asesinaron a la mujer y metieron los cuerpos en dos baúles que, posteriormente, enterraron justo, en donde hoy en día, se encuentra la prisión. Quienes han estado ahí, cuentan que son dos fantasmas los que aparecen. El primero, la mujer, cuyos llantos se escuchan por los pasillos de la prisión durante la noche, apareciendo en la celda de todo aquel prisionero que alguna vez haya abusado de una mujer. Haciéndolo presenciar su horrible rostro putrefacto, para después, morderles el cuello. Y el fantasma más malévolo de la prisión, el espíritu de aquel hombre que violó a la mujer, que se aparece en lo más profundo. Quienes lo han visto, quedan totalmente trastornados. No vuelven a ser ellos mismos. No se sabe exactamente qué es lo que ven. Pero se dice, que pone sus manos frías sobre los hombros de los visitantes, y luego de esto, se vuelven locos. Número 3 Sin rostro Bogotá, Colombia En Bogotá, Colombia, en el centro industrial de la ciudad, se encuentra una historia poco conocida, incluso por los colombianos. En el paso a desnivel de la calle 13, un pequeño puente que pasa justo por encima de la carretera 68. Desde ahí, se puede ver un pequeño lote baldío bardeado con ladrillos llenos de grafitis. Anuncios de ocasión, y mucha gente pasando por ahí. Justo en ese lugar, hace aproximadamente un año, un joven matrimonio caminaba de regreso a su casa, luego de haber estado en una fiesta. Era de noche, ya casi no pasaban carros, y no había mucha gente por la calle. El alumbrado público no funcionaba. De pronto, vieron a un hombre tirado en el suelo. Era un vagabundo, un pordiosero que, pensaron, seguramente estaba ebrio y dormido. Se acercaron, iban a pasar del lado, cuando notaron algo extraño. Se detuvieron, y los dos quedaron sin aliento al ver, que aquel hombre no tenía rostro. Al principio, creyeron que tal vez era calvo y que estaba volteado, pero luego de mirarlo bien, se dieron cuenta de que, en realidad, no tenía rostro. La pareja de jóvenes, temerosa, comenzó a caminar, pero el hombre se percató de su presencia y comenzó a moverse, como si fuera un gusano. Parecía desesperado, era como si quisiera decir algo, pero no podía. El hombre se puso de pie, y en ese instante comenzó a hacer sonidos con su garganta. Estaba intentando hablar, pero como no tenía rostro, las palabras no salían por su boca. Aquello era terriblemente espeluznante. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no tenía rostro? ¿Quién le había hecho esto? De pronto, una extraña sensación envolvió el ambiente. El hombre cayó al suelo, como muerto. Ambos, esposo y esposa, estaban horrorizados. Era tanto el miedo que sentían, que la mujer comenzó a correr sin sentido ni dirección, tratando simplemente de alejarse de aquella grotesca escena. El hombre, paralizado aún por la situación, comenzó a seguirle varios segundos después. La vio doblar la esquina en la calle 13 y carrera 68. Solo la perdió de vista unos instantes. Cuando él mismo dobló la esquina también, su esposa se había esfumado. Se detuvo y comenzó a mirar en todas direcciones. Le gritó, pero no recibió respuesta alguna. Pensó entonces que quizás había tomado un taxi o algo y que estaría en casa esperándolo. Así es que se encaminó hacia su hogar, solo para llegar y encontrar el lugar completamente solo. Tu esposa no estaba en casa. Pasaron los días y la mujer no apareció. Comenzaron una búsqueda por la zona y, finalmente, encontraron el cuerpo de la mujer. Exactamente en el terreno baldío que está en la esquina de la calle 13 y carrera 68. El cuerpo no había sido maltratado. Al contrario, había sido muy cuidado. Sin embargo, la cabeza era otra historia. Ya que fue encontrada sin rostro. Yo soy el documentalista. Y esto fue Pánico Nocturno. Tres historias espeluznantes de terror real. Le description aéreaالمera. Le skating estado en acción. Bienvenidos a su cargo sobre todas las guerras principales a nuestro building. Lafrontame de los años trasera, estaba relacionado con sobre todo el desarrollo beatilización. Tres, dulces, 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 dulces. Gracias por ver el video